Esta es una producción de Benjavíl para YouTube El gameplay de Cuphead en VHS ¡Hola gente random! Bienvenidos a un nuevo video Y como pueden ver estoy en VHS Me gusta mucho como se ve el formato VHS la verdad Y estoy en este formato especial Mira que se ve bonito Porque hace poco terminamos un juego Que para mi se convirtió en uno de mis favoritos Y es nada más ni nada menos que Cuphead Y yo quería hacer algo especial para este video Para mi gameplay completo en YouTube Y hice este cassette Ahí se ve bien Este cassette que es un VHS Obviamente con todo mi gameplay de Cuphead dentro Lo vamos a abrir Y acá adentro está obviamente el VHS Esta es una cinta VHS Que tiene mi gameplay completo Acá adentro Caphead full gameplay No queda nada más que ponerle play Vamos a este Al VHS que está acá Realmente lo ponemos aquí Y los voy a dejar con mi gameplay Completo de Cuphead en esta tele Que ustedes ya conocen de más Ahí está Póngale play Póngale play ¡Póngale play! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Música Good day for us, well balanced, and begins! Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡VICTORY! ¡VICTORY! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!